El jugador Andy había empezado un nuevo mundo con su amigo Ellos jugaban la versión de Playstation 3 Mientras jugaban se hizo completamente de noche Pero Andy le dijo a su amigo que tenía una gran idea Dijo que había visto como en un video de Vegetta777 Que el interior de las aldeas tenían camas gratis Así que Andy y su amigo decidieron explorar el mundo Hasta encontrar una aldea Hasta que finalmente encuentran una aldea a lo lejos Decidieron correr rápidamente hacia ella El problema es que cuando llegaron a la aldea Se dieron cuenta que no había ninguna cama en ella Ninguna casa tenía una cama Andy después se enteró Que las aldeas de Playstation 3 No se genera con camas En ese momento una oreada de zombies los termina matando Haciendo que obviamente perdieran su spawn Su amigo estaba muy furioso Habían perdido demasiados minutos explorando el mundo Y nunca consiguieron camas Andy jamás había estado tan avergonzado en su vida Y nunca consiguieron camas Y nunca consiguieron camas Y nunca consiguieron camas